Hola, buenos días a todos. Estamos aquí un día más. Tenemos una salida de... ¿diantero? Diantero. Diantero, vale. Diantero. Hoy es un día con mucho viento. Ya lo veis ahí. Nubes lenticulares y ya podéis apreciar el vientaco que hace por las hojas. Bueno, os presento a un miembro nuevo del grupo. Alberto. Alberto. Buenos días, Alberto. Buenos días, ¿qué tal, gente? Y vamos a ver la motarraca que tiene Alberto. Y aquí tenemos a José. José, ¿cómo va el tema de hoy? Pues hoy los lunes al sol. Los lunes al sol, pero todo el día, ¿eh? Todo el santo día. Todo el santo día. A disfrutar del sol y del viento. Y de la compañía. Sí. Venga, pues ahí tenemos las motacas y vamos para hacer marcha. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.